Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy te voy a decir cómo puedes duplicar tus ganancias con el acortador de acortadores. Es gratis, no te preocupes que no vas a pagar absolutamente nada. No vas a necesitar más tráfico del que ya tienes. Con ese mismo tráfico, tú vas a poder aumentar las ganancias trabajando con tus acortadores. En algunos de mis vídeos que te dejaré por aquí, de esta parte, hemos visto cómo ganar dinero con acortadores. Te he dado varios métodos, varias estrategias para que tú puedas generar ingresos con acortadores. Bueno, pues hoy te voy a decir cómo puedes duplicar esas ganancias utilizando un rotador para tus acortadores. Ese rotador va a ser automático y no solo va a ser automático, sino que va a ser inteligente. Y va a enviar tus enlaces al mejor postor. Es decir, tú vas a darte de alta en distintos acortadores. Y luego, no te voy a decir más, te lo voy a contar paso a paso. No te pierdas este vídeo, quédate hasta el final porque te va a gustar muchísimo. Vamos a ver qué es esto del acortador de acortadores. Por qué te digo que es un rotador. Y cómo vas a poder aumentar tus ganancias sin aumentar el tráfico. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este vídeo te va a gustar. Y sobre todo, a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, todo mundo sabe lo que son los acortadores y cómo ganar dinero con los acortadores. Y si no lo sabes, vete aquí, que te voy a dejar varios vídeos para que los veas. Te he dejado ya en algunos de mis vídeos este documento, este archivito, que es cómo ganar dinero fácil con acortadores de enlaces. Te he dado varios acortadores, algunos. Aquí hay más, pero estos son mis favoritos. Cuando tú te inscribes a ellos y acortas enlaces y envías tráfico, ganas dinero. Cada uno de ellos tiene sus tarifas. Pero, ¿qué pasa si tú envías un enlace acortado a Exe y paga más a Focus o paga más a Rigmi? Pues entonces tú lo que tienes que hacer es hacer tres veces el enlace, uno con cada acortador, y luego ver cuál te paga más, quitar el que ya no funciona, enviar más tráfico al que funciona, en fin, una serie de cosas. Eso es un poco molesto. Bueno, pues para ayudarte con este tema, tenemos esto que se llama Link Spy. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar los enlaces. Link Spy es un acortador de acortadores. Te dice Add Server for URL Shorteners. Es un servidor de acortadores. Te dice cómo funciona, te calcula las ganancias y por dónde empezar. Es muy facilito empezar, no te piden apenas nada, no te cobran nada, y ellos van a rotar tus enlaces en los acortadores. Entonces, ellos, tú no vas a tener que poner un enlace en cada acortador. Tú pones aquí el enlace, lo acortas aquí en Link Spy, y solito va a llevarlo por todos los acortadores que tú tengas. Por ejemplo, si tienes AddsFly, si tienes Exe, si tienes ShinkMe, y si tienes AddsFly, pues con esos tres va a jugar para que tú ganes el máximo con esos acortadores. Mira lo que te pone. No uses fees, no vas a pagar nada. Va a optimizar los ratios de cada acortador. Vas a poder personalizar tarifas y límites. Y además tiene estadísticas en tiempo real. Vamos a ver cómo se usa. Ellos te ponen aquí que envientas más visitas pagadas, más alto en CPM, más control de tráfico, y más ingresos. Es así, muy sencillito. Y luego, si nos vamos aquí abajo, te pone el calculador de ingresos. Suponiendo, suponiendo que tú envíes mil visitantes diarios a tus acortadores, y actualmente te paguen cinco dólares por esas mil visitas, tú ahora mismo ganas 150 al mes. Esto es al mes, al mes. Y este es diario. Ojo con ese tema, diario. Quiere decir que tú vas a enviar 30 mil visitas por mes. Y por esas 30 mil visitas, como te pagan 5 dólares, pues tú vas a ganar 150 dólares al mes. Ellos optimizan tus acortadores y te aumentan el ingreso estimado, en este caso 225. ¿Cómo? Buscando ellos de manera interna el acortador que pague más, optimizándolo y enviando todas las visitas a ese acortador en lugar de a otros. Ahora te lo voy a enseñar por dentro. Enlaza tus acortadores en tu cuenta. Bueno, primero te haces una cuenta. Luego, creas los enlaces con las APIs. No te asustes que ahora vamos a verlo. Publicas los enlaces en internet y revisas cómo aumentas tus ganancias. Así de fácil. Vienen aquí las preguntas frecuentes. ¿Debo tener una web? No. ¿Me pagas por el tráfico? No. Ellos, ellos, NingXPy, no te pagan. Te pagan tus acortadores. El trabajo que ellos hacen es como un tracker en lo que sea en CPA, que hay un tracker y te dice cuál es la red que mejor funciona. Pues esto es igual. ¿Cuántos acortadores puedo tener? Dice mínimo tres acortadores. Es decir, te tienes que dar de alta al menos en tres acortadores de por aquí. ¿Cuál es la mínima cantidad de tráfico? Aquí dicen que no lo saben. Cada uno tiene sus propios límites. Mientras más, mejor. ¿Cuánto cuesta LinkSpy? Nada. Libre de cargos. ¿Funciona de verdad? Sí. Bueno, vamos a verlo ahora. Estos son los screenshots que ellos tienen por ahí. Pero vamos a darnos de alta. Es muy fácil darse de alta. Le das a Sign Up. Y te aparece esto. Dice, Join us, Sign up for free. Únete a nosotros y date de alta gratis. Le das tu email, password, confirmas tu password. Le dices que no es robot. Aceptas los términos y eso es todo. Te van a pedir que confirmes el email. Pues lo confirmas y ya está. Yo ya estoy. Así que yo simplemente le voy a dar a Login. Voy a tapar ese dato. Este es el dashboard por dentro. ¿Ves? Este es el dashboard. Esta es una prueba que acabo de hacer ahora mismo. Y tienes aquí varias cosas. Las estadísticas. Que es esto lo primero. Viene el optimizer. Para usar el optimizer, ellos van a utilizar todo el tráfico que les envíes. Si no hay tráfico suficiente, pues no pueden optimizar. Así que tu trabajo es enviar tráfico a tus enlaces. Luego vienen los shorteners. Y aquí tú te vas a dar de alta en los acortadores. Como yo ya estoy dada de alta. ¿Ves? Yo ya he conectado AdFly, Exe o WoW, RingMe, RingCair y he conectado RingMe. Ya están conectados. ¿Cómo los vas a conectar? Muy sencillito. Y simplemente vas a dar clic. ¿Ves? Y aquí te dice Happy Token. Te vas a ir a esta cuenta. Yo no tengo cuenta en esto. Así que no puedo poner el Happy Token. Pero aquí te dice cómo puedes hacerlo. Puedes crearte una cuenta desde aquí. O seguir las instrucciones. Las instrucciones son de verdad muy sencillitas. Te las voy a mostrar. Por ejemplo, si estás en AdFly. Tienes que loguearte en tu cuenta de AdFly. Te llevan de la mano absolutamente. Voy a cerrar esto para que se vea mejor. Por ejemplo, entras, seleccionas la parte de herramientas. ¿Ves aquí Tools? No entras como anunciante. Entras como editor. Eso lo tienes que tener muy claro. Entras como editor. Le das a Herramientas. Y dentro de Herramientas, ves, buscas donde dice Happy Documentation. Justo detrás de Bookmarked vienen las APIs. Bueno, pues tú ahí le das el User ID, que es este. Y tu clave pública. La pública. La copias. ¿Ves que están aquí estas dos? Te vas aquí. Son estas. Nuevamente. Y en esta parte que te dice Your API Access is currently enabled. Tienes que dar clic. Habilitarla. Tienes que hacerlo. Si no, no se va a poder copiar. Ya que la tienes. Ya que está habilitada. ¿Ves? Ya está habilitada. Te vas aquí. En AdFly. Y donde viene el User ID y el Public. Lo pegas. Y le das clic a Link. Y eso es todo. ¿Ves? Y ya está. Todos los acortadores tienen su tutorial para que tú lo puedas seguir. Hay otro que quiero. Este. Porque es diferente. Entras en tu cuenta de OnWall. Y luego te vas a Quick Links. Y aquí en Quick Links vas a encontrar el Token. Porque este te va a pedir Token. ¿Ves? Esta parte pequeñita que ellos borran. Voy a ver si la puedo ampliar. ¿Ves? Esta partecita. Después de HTTP y OQS. Esta es tu Token. Y ese es el Token que tú vas a poner en el Link Spy. ¿Ves? Link Spy. A Piki. Y le das a Link. Y ya. Eso es todo. Como ves conectarlos es muy sencillo. Pero tienes que hacerlo. Voy a mostrártelo aquí. ¿Ves? Yo ya las tengo habilitadas. Estas las voy a tapar evidentemente. Pero es fácil habilitarlas. Lo mismo en todos. Tú no te preocupes que es realmente sencillo. Este creo que tiene una particularidad. Me voy a meter. Login. ¿Ves? En herramientas. En este caso. Pero no va a ser el único. Va a haber más. Le vamos a poner Quick Link. Y esta parte es el Token. Esto es lo que te van a pedir. El API Token. Lo copias. Copy. Te vas al URL Shortener. Y lo pegas aquí. En el Token. Y ya cuando los tengas todos. Ya están todos tus acortadores listos. Te vas a donde dice Quick Link. Y en Quick Link. Tú ya tienes un enlace. ¿Ves? Es la manera más fácil de usar Link Spy. Solo usa el link de abajo. Y cambia la URL de destino. Es decir. Copio esto. Y lo que voy a hacer. Es cambiar la URL de destino. La voy a pegar aquí. Control V. Lo pegamos. Y donde dice Example URL.com. Esto. Lo voy a quitar. Y aquí voy a poner. Por ejemplo. Metirromerito.com. Copio. Pero es la forma. Yo creo que es la más complicada. No la más fácil. Voy a abrir una ventana nueva. Y lo voy a pegar ahí. Y ya me aparece. En algún acortador. Y si le doy a Skip. Me manda a Exe. Yo no he puesto ningún enlace a Exe. Pero me lo ha puesto. Voy a volver a ponerlo. Le doy a Skip. Y me ha enviado a esto. Yo no he hecho nada. Lo está haciendo solito. Y tú aquí ya puedes empezar a tus enlaces. Y acortarlos directamente. ¿Ves? Shorten URL. Y aquí ya pones. Por ejemplo. Betty Romerito.com. Es el mío. Le voy a poner el HTTP. Por las dudas. Shortener. Y este es el enlace que voy a compartir. Y este enlace. Este. Que está construido con ellos. Me lo va a poner. En todos los acortadores. Que yo tengo aquí. En todos. Y cuando yo envíe tráfico. Lo va a enviar a todos. Y con esos datos del tráfico. Me va a decir. Ah. Pues sabes que pasa. Que Stringring no te está pagando bien. Vamos a enviarlos todos a Exe. Y todo el tráfico. Él me lo va a desviar. Al acortador que más me paga. Si este me deja de pagar bien. Me va a decir. Uy uy uy. Ya no te lo voy a mandar ahí. Vamos a enviarlo a Stringme. Y así. Esto es lo que va a hacer. De modo que. Yo no tengo que preocuparme. Por qué acortador me va a pagar más. En qué país me va a pagar más. Porque. Este software. Va a hacer ese trabajo para mí. Y yo no tengo que pagarle nada. Las ganancias. Yo la voy a ver en mis acortadores. No aquí. Ellos no hacen nada. Más que. Hacer la rotación. Y la optimización. De mis acortadores. Ya lo. Ya lo van a hacer ellos. Mi trabajo es enviar tráfico. A mis enlaces acortados. Luego tiene. El full page script. Que este es muy muy interesante. Lo puedes poner en blogger. Y lo puedes poner en wordpress. Tú mírate los vídeos. Porque. Lo que hacen estos. El full page script. Es que si tú tienes. Un sitio web. Todos los enlaces acortados. Todos. Los va a poner. Él en automático. Tú no tienes que hacer nada. Pero mírate los vídeos. Porque si no. Este vídeo va a ser eterno. Y solo quería presentarte. Esta plataforma. De link spy. Y de eso se trata. Esta web. De link spy. Ya tienes formas. De ganar dinero. Con acortadores. Pues ahora. Ya tienes. La herramienta perfecta. Para optimizar. Todos los acortadores. Que tienes. Atentos. Si no ves aquí. El acortador. Tuyo. Tu favorito. Tienes una opción. De custom shortener. Tú aquí. Le pones el nombre. Del acortador. Su token. Y el dominio que tenga. Le pones el ratio. Más bajo. Que es el. Worldwide deal. Y con eso ya. Lo enlazas. Y también. Te toma en cuenta. Ese acortador. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Te recuerdo una vez más. Que aquí abajo. Te voy a dejar los enlaces. Que hemos usado este vídeo. También te voy a poner. El documento de los acortadores. Te voy a poner los vídeos. Para los acortadores. Y de esta manera. Tú vas a poder duplicar. Las ganancias. Con el acortador. De acortadores. Que además. Es gratis. Marketer. Te envío un abrazo muy fuerte. Te agradezco muchísimo. El tiempo que tomaste. Para ver este vídeo. Y te recuerdo. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.